Continuamos con más información, el Consejo Municipal de Sonsón culminó esta semana su periodo constitucional, vigencia 2017. Este periodo finalizó con las sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde municipal durante el presente mes de diciembre. El decreto venía con radicado de ocho proyectos, los cuales solo fueron radicados siete, que va faltando uno. De los siete proyectos que nos radicaron para este periodo de sesiones extraordinarias fueron aprobados seis proyectos. El proyecto número 037 no fue aprobado en comisión. Y en el día de ayer, 20 de diciembre, nos fue radicado el proyecto de acuerdo número 044, donde se le hacen unas modificaciones al PEN. Este proyecto, obviamente, por tiempos no le pudimos dar el trámite, pero queda pendiente para que se le dé trámite en el periodo 2018. Sea en ordinarias o en extraordinarias. Un balance satisfactorio es el entregado por la mesa directiva de esta corporación, la cual tuvo como presidente para esta vigencia la concejal Gloria Nancy Castro Sánchez del Partido Cambio Radical. Para este año, la mesa directiva, pues que fue por el vicepresidente primero, el concejal Wilson Posada Orozco, y la vicepresidente segunda, la concejal Marisol Ramírez Ramírez, el balance fue muy positivo. Yo pienso que la mesa directiva de este año llevó a feliz término su plan de acción. A nivel de la corporación y del equipo de trabajo que se tiene acá en la corporación, fue un trabajo excelente. En este año fueron aprobados, si no por la totalidad de los concejales, por la mayoría, casi en su totalidad de proyectos, proyectos en beneficio de las comunidades, como fue aprobación de motos para fortalecer las diferentes secretarías de la corporación, la compra de tractor también para fortalecer a la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, también se le aprobaron motos para la Policía Nacional para entrar también a fortalecer el parque automotor de la policía, se aprobó también una retroexcavadora con convenio con la gobernación para el Maldalena Medio, se aprobaron también los buses, un bus para el Maldalena Medio, carro para la Sijín, compra de predios, proyectos de vivienda y VIX, vigencias futuras excepcionales y ordinarias. Yo pienso que este año los proyectos que fueron radicados ante el Consejo Municipal se le dieron un buen estudio, un buen debate y fueron aprobados casi en su totalidad porque eran proyectos que van a fortalecer y que fueron presentados por el señor alcalde y que siempre van en beneficio de las comunidades y después de un buen debate, un buen estudio, en algunas ocasiones se les hizo modificaciones para que cumplieran con los requisitos de ley y fueron aprobados por la corporación. Se recuerda que para la vigencia del 2018 la Mesa Directiva del Consejo Municipal de Sonsón estará conformada de la siguiente manera. Presidente Asdrúbal Cardona Castrillón del Partido Cambio Radical. Vicepresidente primero Nelson Gilenado del Partido Conservador. Vicepresidente segundo Alberto Gómez Naranjo del Partido Centro Democrático.